Tengo una pregunta sobre la relación entre los medios y cambio climático y los derechos de indígenas. ¿Cuál rollo o cuál papel tienen los medios en referencia a estos temas? A ver, los medios, digamos los medios burgueses o los medios de alcance mundial, se han centrado más en el tema oficial, donde están los gobernantes allí. Pero también hay medios que están dando la visualización de otros sectores que no son oficiales. Están ahí sectores sociales, sindicatos, mujeres, jóvenes, indígenas. Se han borcado también los medios hacia allá. Creo que un papel fundamental de los medios progresistas es dar la voz de los pueblos. Dar la voz del sacrificio que vienen muchos pueblos que no han conseguido el ticket para entrar a Cancún. Cancún es, pero allí están. Creo que están haciendo un papel fundamental de informar al mundo la verdad. Y también, o la otra cara de la COP15, 16 digamos, porque están otros espacios que no es solo el espacio oficial. ¿Quiénes son las personas que están en posiciones de poder, de influenciar, que están escuchando al pueblo indígena? A ver, ahorita se escucha a Bolivia. Bolivia está con una posición bien firme en defender los derechos de los pueblos indígenas. De ahí no se escucha a otros países. Parece que van a venir con una posición los del ALBA. Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Nicaragua. Esperamos que sea como un bloque que vengan a defender los derechos indígenas. Evo Morales posiblemente esté visitando los espacios de vía campesina y también esté llegando a la villa climática. Tenemos información oficial ahí. Y también esos rumores que han llegado mediante representantes indígenas. Usted comenta de las diferentes reuniones que tienen los pueblos, las diferentes oportunidades que han tenido al asistir a varias COP. Pero ¿cuál es la representatividad real? ¿Qué significa la posibilidad de que los pueblos indígenas tengan un espacio en una COP o en una conferencia de la Combre? A ver, primero, los pueblos indígenas hemos planteado hace 20 años atrás en el Acuerdo de Río de Janeiro, en el Acuerdo de Biodiversidad Río de Janeiro, lo que se está planteando ahora y seguimos planteando. Pero desgraciadamente, en los distintos COP, los pueblos indígenas no somos tomados como la parte oficial. Por eso, si no somos escuchados en la parte oficial, nosotros hacemos la estrategia de que nuestras voces sean escuchadas en las calles, en las protestas, con las pancartas. Pero hemos dado seguimiento a todos los COP y ahí está nuestra vocería. Imagínense, estamos en el COP 16, hasta aquí todavía las reglas claras de los derechos de los pueblos indígenas no quieren ingresar. Y posiblemente ese sea un problema grave cuando los países, muchos países, como, bueno, ahora México no, porque está llamando a firmar acuerdos, Canadá, Estados Unidos, China y Arabia Saudita están oponiendo sobre los derechos indígenas. Ahora, somos partes de movimientos ecológicos de justicia. ¿Tú qué crees que es lo que necesitamos? ¿Cuál es el paso en concreto para, quizá no decir tenemos una victoria, pero para encaminarnos hacia esa victoria, para seguir sustentando la lucha para un bienestar para la Madre Tierra para todos? ¿Cuál es el paso en concreto que debemos de dar aquí en cambio? Mira, casi en los países, en los países, por ejemplo, de donde yo vengo, el tema del cambio climático, los temas que se tratan en COP, no son socializados. Y creo que es un deber de nosotros, nosotros ir a nuestras organizaciones, las organizaciones sociales, es tomar otro rumbo de aquí, una vocería que repercuta políticas públicas desde nosotros hacia los gobernantes, porque los gobernantes vienen aquí quizás a entrechocar con las propuestas de los países desarrollados. Creo que es el momento de que todos los países del mundo, los del sur, los del norte, que creemos que ya tiene que pararse esto de emisión de carbono, ahora, una movilización mundial. Quizás allí los gobiernos se den cuenta que hay una preocupación global, no de representantes indígenas, sino de una preocupación global. Por ejemplo, mi país me va a acompañar, el movimiento indígena me va a acompañar con una movilización el día 8, el día 7, cuando nosotros nos movilizamos aquí, ellos también van a movilizarse allá. Pero tiene que haber de aquí, para llegar al COP17, esas movilizaciones y propuestas de cambio, de una socialización real de lo que está pasando en el planeta. Bueno, se dice que el gobierno de México, que sí está favoreciendo estos acuerdos, pero es una retórica vacía, que quiere de alguna manera resguardarse de las críticas, quiere posturarse de una buena forma. Sabemos que el gobierno mexicano está en manos de la ultraderecha, entonces quieren justificar, quieren quedar bien, porque las elecciones ya están a la vuelta, ¿no? ¿Qué tanto de esas promesas, de esa retórica realmente se va a reflejar en los cambios que necesitamos en la escucha de las demandas de nuestros pueblos? A ver, por ejemplo, ahorita he incluido el llamado al gobierno México. Antes, yo he estado en Copenhague el año pasado, México desde el inicio dijo no, no va a haber acuerdos frente a temas de cambio, y lo dijeron públicamente, y eran la oposición, cuatro países, pero ahora México está llamando, cambia una dinámica de un país grande, de un país desarrollado, incide esto en otros países, y seguramente los otros países se alinean a este llamado. Ahora, claro, si parece un maquillaje, esto, bueno, esto tendría consecuencias. COP8 va a tener consecuencias por el llamado que ha hecho el presidente, pero esto tendría consecuencias en el COP17. Si ahora se llega y acuerdos no tan de fondo, sino preliminares, es lo que cumpliría el papel del gobierno mexicano. Aunque quiera lavarse, pero ahora hay un llamado. Antes no era así, en Copenhague México era opuesto a firmar algunos acuerdos, algunos puntos, querían sacar. ¿Y qué ha cambiado? ¿Por qué piensa que México ahora quiere ser parte de los acuerdos? A ver, yo pienso primero porque es anfitrión, y un anfitrión que diga no ciertos puntos, entonces es un anfitrión que dice, mejor no vengan a hacer el COP. Entonces es el dueño de casa quien está invitando, vengan, hagamos algo. Si no, pues estaría diciendo al otro país, no, mejor no hacer el COP aquí. Creo que es una presión también mundial que tiene México.